Mota, el cacique apestado. José Manuel González Mota ha rodado de acá para allá. Renunció a Morena, el partido que lo llevó a ocupar la presidencia municipal de asientos. Coquetea descaradamente con el partido de la Revolución Democrática, donde, como dijera Alejandro Fernández, no se les antoja. También tiene constantes escarceos con su amigo Kendor Macías, dirigente del Partido Revolucionario Institucional, quien de entrada no vio mal hacerlo candidato. Pero algo pasó en el edificio prestado de López Mateos, que el sábado anterior, Mota regresó a Morena como el perro arrepentido, con la cola entre las patas. Y en un evento encabezado por Salma Luebano y René Bejarano, González Mota, además de llevarles varios camiones y camionetas con acarreados, se puso, otra vez, a sus órdenes. Aquí están sus órdenes. En verdad, un hombre ha rechazado mucha voz social. Nos da mucho gusto esa pasión que tiene por México. González Mota no tiene vergüenza. Debería ya hacerle caso a su coterráneo, Juan Luis Jaso, pues no está para esas cosas. Que dirían en mi pueblo, ya tan sesentón, pretenda cambiar de ideales. O está cambiando de ideales o nunca tuvo. Yo creo que ya está viejo para andar con chingaderitas. Debería ya centrarse y concentrarse más. Viejo para cambiar de ideales.